Estamos en vivo Sube, sube, sube el mic Que vamos, que vamos, que vamos pa' la costadera xeky xeX xeX tú la ves como el suelo tú la ves la zona destroza porque esto es otra cosa esto es para dar nena que se pone rabiosa es tan peligrosa con las curvas nitrosas se cae en la calza cuando ella rompe la losa Terremoto, 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 terremoto dale duro Terremoto, 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 terremoto Terremoto dale duro, te pone bien loca, cuando a ti te toca Toda la sandugas en un pecho cachoca No bailas como yo, no bailas como yo Mucho piquete, mucho flow, flow Me matamos check it... för den los verkligas otra vez check it... la cerro destroza que esto es otra cosa esto es patala nena que se pone rabiosa esta peligrosa con las curvas distrosa se cae la casa cuando ella rompe la losa Terremoto, 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 terremoto dale duro Terremoto, 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 terremoto dale duro Se pone bien loca, cuando a ti te toca Todas las tandugas de los pechos cachoca Tú no bailas como yo, tú no bailas como yo Muchos piquetes, mucho flow, flow Nos matamos Chiqui, 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 chiqui Chiqui, chiqui, chiqui Tú la vés, como si a los tuyos tú la vés Terremoto, terremoto, terremoto Terremoto dale duro Terremoto, 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 Terremoto dale duro Quién me mata lo que tiene, vamos a ver como lo sostiene Pone checky, 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 checky Vamos bien, dame la vueltita otra vez Pone checky, 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 checky La veja como ya se mira al revés